Buenas noches, mis zánganos. Les cuento que esta semana logré tener mayor interacción con ustedes a través de mis redes sociales y de las redes sociales de Radio Darío. En mis redes, realicé una encuesta para preguntarles qué tan palmados habían quedado después de pagar todo para que los chavalos regresaran a clase en este 2023. Y por acá les estuve preguntando de qué parte del país o de fuera nos están viendo para enviarles saludos al final del programa. Por eso quiero iniciar agradeciéndoles de todo corazón porque este segmento no tendría sabor sin sus comentarios, sus opiniones, sus visualizaciones y sus compartidos. Porque no es fácil investigar y traerles información en medio de la censura, persecución y amenazas que sufre el periodismo y la comunicación independiente de Nicaragua. Yo soy Nidia Monterrey y esto es ¿Qué es Zanganada? ¿Qué es Zanganada la cantidad de plata que tuvieron que gastar las mamás y los papás para alistar a los hipotes para este regreso a clases? Es que Daniel y la Chayo creen que los reales uno los encuentra en los palos y que solo nos subimos a apiarlo, ni que nosotros la tuviéramos tan fácil como ellos, que viven sin sudarse ni asolearse a costillas del pueblo. Como les dije, estuve consultando cuánto habían gastado para este regreso a clase. Y según lo que me contestaron, en promedio, las personas que tienen a sus hijos en colegios privados, pero privados que no son el Alemán ni el Centroamérica, ¿verdad? Privados pero modestos. Gastaron aproximadamente 5.800 Córdobas por cipote. Oígase bien, oígase bien, por niño. O sea que si tenés dos, son 11.600. Y si tenés más de dos, que Dios te ampare, porque no da la cobija para tanto. Y esto es sin incluir matrícula ni libro de texto. Solo estamos hablando de uniformes, materiales de iniciación, mochilas, zapatos y esas cositas. Y los que tienen a sus hijos en colegios públicos, pues también gastaron si tenían necesidad de una mochila, los cuadernos, los útiles escolares, los zapatos, los que pueden, ¿verdad? Porque los que no pueden, ahora el uniforme se estira lo más que se puede. Hasta que ya esté totalmente desteñido o de plano, no les queden. Pero se hace lo que se puede en un país tan pobre y con tanta migración como Nicaragua. Pero bueno, digamos que los que tienen a sus hijos en colegios públicos gastaron un poco menos. ¿Pero a qué costo? Bueno, lamentablemente al costo del sometimiento y el adoctrinamiento. Porque las personas no tienen otras opciones. Y no es un secreto para nadie que en los libros de texto le enseñan a nuestros niños con la cara de Daniel y la Chayo. Jactándose de luchas que ni ellos se las creen. Y que han inventado con tal de venderse ante nuestros niños y niñas como los grandes héroes. Mientras Daniel, ya sabemos que en el tiempo de la revolución, estaba preso en Costa Rica por ladrón y la Chayo. Pues que tanto se las da de heroína, poetiza y políglota. En municipios de tranques. Y ahí está el Dani en los libros de texto como que fuera el gran ejemplo de estudioso. Y antes de que empiecen a brincar algunos por aquí diciendo que la educación es gratuita y que bla, bla, bla y que para, pa, pa. Déjenme decirles que la educación es un derecho al que todos los seres humanos deberíamos tener acceso. Y debemos exigir calidad. No es un favor que nos está haciendo Daniel y la Chayo. No es algo que nos están regalando. Pero claro, ellos en sus ganas de siempre de sentirse endiosados, pues hacen que los niños les rindan cultos y ovaciones por darnos la peor educación de Latinoamérica. Ya de este relajo me voy despidiendo. No sin antes comentarles que hoy recibimos la triste noticia del fallecimiento del señor Álvaro Conrado Avendaño. Papá de Álvaro Conrado, quien fue asesinado con tan solo 15 años de edad por la dictadura de Daniel Ortega en las protestas antigubernamentales durante abril 2018. Nos consuela pensar que Álvaro Conrado ha recibido a su padre con un gran abrazo, pero nos duele saber que se siguen yendo personas sin antes ver la justicia dentro de nuestro país. Me despido enviando un caluroso saludo a mis seguidores que nos dejaron sus mensajitos por ahí. Nos escribieron de Orlando, Florida, de Panamá, de Costa Rica, de mi querido Bluefields. A ver, voy a ver por aquí porque no se me olvide ninguno. De Carazo, de Canadá, del Viejo, de León, Chinandega, Chichigalpa, Santa Clara, Nueva Segovia, Ticuantepe, New York y Tennessee. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches.